Música Amigos y amigas, estamos nuevamente aquí reunidos, estamos listos para rodar El día de hoy vamos para el bello municipio de la villa, San Benito Abad Vamos a hacer un recorrido por el municipio, mostrarle algunos sitios turísticos Algunos lugares que pueden ir a conocer cuando vengan a Sucre Y piensen donde viajar, Sucre no solamente es playa, Sucre no solamente es la zona costa Sucre tiene muchísimo más por conocer Entonces los invitamos a que nos acompañen, quédense hasta el final del video Si no se han suscrito al canal, los invito a que por favor se suscriban y le den me gusta a los videos Y activen la campana de notificaciones para que estén siempre atentos a cada uno de nuestros nuevos episodios Seguimos en el camino Bueno y aquí vamos tomando la vía que conduce de Cincelejo hacia el municipio de San Fuez Ahí va a estar nuestro bello que nos acompaña a ti Y bueno, entonces vamos a disfrutar del camino Bueno amigos, ya hemos llegado hasta el municipio de San Fuez Aquí nos da la bienvenida a un letrero hermoso Entonces aquí vamos a cruzar San Fuez Para seguir nuestro camino hacia la villa ¡Suscríbete! 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 hasta el centro del municipio o a la plaza, este que divisan aquí, es la iglesia, entonces vamos a hacer una parada por aquí, para que la conozcan un poco más de cerca. Y así de esta manera hemos llegado hasta el puerto del municipio, ahora vamos a acercarnos un poco más para poder apreciarlo mejor. Bueno amigos, ya hemos llegado aquí a la villa de San Berito Abad, estamos hace un par de minutos, estamos ahora mismo aquí en la ciénaga, pueden apreciarla, tiene unos niveles bastante altos de agua, esta ciénaga conecta también con el corregimiento de Silpataca, que hace parte de San Berito Abad, también con el corregimiento de Punta de Blanco, en Galeras y ciertos puntos también puede conectar con el municipio de Maganguez, pueden hacer recorridos en lanchas, esperemos que dentro de un momento podamos nosotros también hacer un recorrido, el ambiente acá es muy tranquilo, el clima está muy agradable, el clima está espectacular, el clima está de maravilla comparado con otras veces que hemos venido, y que nos hemos encontrado con un calor que es bastante ahogante, y esto pues porque es propio de sitios que están a la orilla de Ciénaga y que la humedad es bastante alta. Entonces estamos aquí con Andy y Angélica que están disfrutando del paisaje, pero os esperamos que vengan a conocer y que vengan a disfrutar de estos sitios. La gastronomía, su arrocito y sus respectivos jugos. Bueno aquí vámonos, nos estamos dirigiendo a un restaurante, aquí vamos a comer, vamos a disfrutar de la gastronomía. Y yo practicar. Bueno, ahora estamos aquí en restaurante Ricuras de la Playa, un restaurante que ahora le vamos a indicar cómo llegar, degustando unas ricas, exquisitas y espectaculares sopas de pescado. Acá en Perla. Aquí vemos a Angélica cómo degusta de sus sopas. Aquí para evitar que nuestro compañero sufra, vamos a taparle el ojo, poderle echar limón bien. Bueno y ahora lo que vemos aquí es una rica y exquisita mojarra de Ciénaga. Miren cómo están en su punto, mejor no pueden estar. Cómo están todos degustando. Los invitamos cuando vengan, recuerden. Allá está el fondo, restaurante Ricuras de la Playa. No se les olvide llegar y disfrutar de esta exquisitez. ¡Gracias! 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 PARAukuこ tanto, y quedan en laXperia. ricos y deliciosos helados, específicos, que están en toda la vía principal, les invitamos para que cuando pasen, lleguen aquí y prueben estos ricos y deliciosos helados. Ahora Andy nos va a decir, qué tanno les parecieron los helados. No pues son unos helados muy ricos, primera vez que lo pruebo me han parecido viendo excelente. bueno entonces al igual que andy también disfruten por primera vez estos helados y les gusta pues sigan viniendo y si no igual vengan porque nunca deben conformarse con una primera mala impresión seguimos en el camino y